Mi esposo no ha superado a su ex. Conocí a mi esposo cuando estábamos terminando las prácticas de un técnico. Él estaba muy mal, tenía una tusa o un mal de amor muy dura. Un día entré a un bar y lo vi ahí solo, llorando y tomando. Estaba tan ebrio que se le cayó la billetera y no se dio cuenta. Yo la recogí, me senté a acompañarlo y le dije que a dónde vivía. Lo llevé en un taxi y ahí empezó una amistad. Ya que al otro día preguntó que quién lo había llevado a la casa y el del bar me conocía y le dio mi número. Él me dio las gracias y empezamos a hablar casi todos los días. También me contaba su situación amorosa. La mujer que más amaba lo había dejado. Él se veía casado con ella. Lo que me contaba de ella parecía ser una buena mujer, pero al fin de cuentas ella ya estaba con otro hombre y la cosa iba como seria. Decidí meterme en ese círculo tan feo de recuperar a un hombre después de que le terminan. La verdad no lo recomiendo porque como que solo hablan de su pasado, también expresan sus sentimientos y su dolor y pues eso no sirve para nada. Así después uno inicia una relación con esa persona. Ahora que caigo en cuenta entiendo que eso no trae nada bueno. Como era su mejor amiga, pues me contaba todo. Lo que la extrañaba, lo que hacía con ella, lo que había preparado para su futuro. Y de una u otra manera, cuando nos hicimos novios, todas esas palabras quedaron en mi corazón. Empecé a compararme con ella, su relación, todo. No ayudaba mucho. Pero poco a poco él dejó de nombrarla. Claro, ya estaba conmigo. Pues ni modo. Pero no sabía en qué momento la había olvidado. Seguramente cuando me pidió la mano, o no sé si ese día se acordó de ella. No sé si ese día que su mamá se equivocó y me nombró por el nombre de ella y no el mío. No sé si se acordó de ella el día que tuvimos el primer hijo. De pronto añoró verla ahí, dándole un hijo. Pero si les soy sincera, yo no supuse nada de eso o nunca viví así hasta este momento. La verdad me entregué a él, le di todo mi amor sincero y pensé que él también lo sentía. Todo se derrumbó y el sentimiento que le tenía cuando un día veo que en su agenda está escrito un correo. Me deja guayaba. No se la coma sola. No se la deja... Ok. Ahí estaba comiendo por detrás de cámaras guayaba. Muy verde. Veo que en su agenda está escrito un correo. Yo personalmente no soy de ver sus cosas. Respeto mucho la privacidad. Así que no quise mirar mucho. Pero después de ver ese correo, como a los tres meses que ya iba a votar una agenda de él muy vieja, de nuevo veo el mismo correo. Y tenía una estrellita. Eso me causó mucha curiosidad. Así que empecé a mirar una posible contraseña. Cuando coloqué, se me olvidó la contraseña, me mandaba a su correo electrónico. Qué preciso, él tenía el compu abierto y estaban sus cosas abiertas. También me di cuenta que ese correo ya lo habían escrito o abierto porque me aparecía como... Cuando lo escribí como opcional dentro de barrios correos. Bingo, le llegó el correo. Recuperé rápido la contraseña y me senté en su computador mientras él se bañaba. Lo que no podía creer era todo lo que estaba viendo. Era un correo que él suponía se lo iba a enviar. Lo que decía el correo me desvaneció de a poco. Decía todos los días que había pensado en ella. Que añoraba haberla visto como su esposa, como la mamá de sus hijos. El día que me pidió la mano decía que el anillo le hubiera encantado dárselo. Que lo dejó mal, pensando todo el tiempo en el qué hubiera sido. Decía al final que está feliz y que sabe que por nada del mundo habría una posibilidad. Pero que quería desahogarse. Que supiera todo lo que la amaba y que ese amor jamás iba a ser el mismo con nadie. Ni siquiera con sus hijos. Que era un amor único. Que hasta el día de irse de este mundo pensara en ella. Y deseando que esté siempre bien, amada y querida por las personas que tiene al lado. Que con este correo no desea nada más que ser escuchado. Porque él sabe y siente que no podría dejarme. Pero que no podía ocultar su sentimiento de un amor que nunca pudo ser. Que sabe que está mal revivir ciertas cosas, pero que sabe que puede desahogarse y poder seguir adelante. Le dedicaba tres canciones que ahí decía que nunca las va a olvidar. Y menos la que vivieron con ella. Que al recordarla siempre pensaba en ella y lo bonito de vivir. Que sabía que ya nada era igual, que habían pasado más de una década y que sabía que nadie va a hacer cosas como antes. Que por eso se quiere quedar con lo pasado y seguir pensando que ese amor era bonito. Al final por fin me nombra y me dice que soy una buena mujer y que no me dejará. Que ella tiene una familia y nos ama mucho. No sé si esto está normal, pero para mí no lo es. Ustedes bonanceros, ¿qué piensan? ¿Qué pienso? Que pienso que el hombre sigue viviendo en el pasado, que no ha podido olvidar, que debería enfocarse en su nueva familia, en su nuevo hogar, tener la madurez de afrontar lo que pasó. O sea, lo dejaron, ya no pudo ser y ya seguir adelante porque tiene una bonita mujer, una bonita relación y sobre todo unos hijos que lo aman mucho. Entonces, pues si él sigue viviendo ese pasado y que obviamente sabes que es una locura en su cabeza porque obviamente sabe que no va a poder pasar nada ni añoran. Sí, o sea, es como muy extraño ese pensamiento que tiene y ese sentimiento que tiene. Pero seguidora, ahí lo que tienes que hacer es como sentarte y hablar con él y afrontar lo que se venga. Sí, o sea que... Lo que pasa es que sí es triste, es triste por ella porque se sentirá que no está amada. Uy no, ¿qué es la segunda? No, uno sentirse como la segunda es muy complicado, seguidora. Yo sé lo que de pronto se siente y eso. Bueno, no he estado en esa posición, pero... O sí. No he estado en esa posición como para decirte, ay no, yo sé lo que se siente, pero creería que uno se sentiría muy mal porque es como la de la segunda, la de que bueno, lo echaron a él, entonces venga, cojo esta porque pues la otra no supo. Entonces yo no sé, no era necesario ni siquiera escribir ese correo y además dice que se lo va a enviar y con qué objetivo. O sea, si le envía ese correo y se sabe que no, que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual, pero entonces ¿para qué se lo envía? No entiendo. Es como para remover y revivir ciertas vainas que no. Para mí lo más grave no es como tal el correo, lograr lo que tiene desde el corazón. Sí, claro. Es lo que tengo que aclararle. O sea, que te aclare, a la seguidora que le aclare que es lo que pasa. Ay sí. Y pues dijo Shakira claramente, claramente. ¿Cómo es la última canción? No, ni idea. Tú eres el que está más informado. Próximamente, Diego. Bueno, ahí lo dejo con la canción de Shakira. Búsquenla en YouTube, si no la han visto. Ah, o sea, que le diste de consejo que se siente bien sentirse soltera. No, no, pero no, no, no lo sabe. ¿Qué va a pasarla bien? De pronto termina esa relación y se siente soltera. Porque es que no sabemos qué vaya a decir el hombre, ¿no? Sí, no, no sabemos. Y pues no se dan los sentimientos de ella en este momento. Debe ser maluco, la verdad. Debe ser muy triste. Y seguidora, te mandamos un abrazo. Yo sé que es estarte sintiendo muy mal ser la segunda en su corazón. Pero yo creo que hablando se puede solucionar las cosas. Pero si tú ves y lo ves dudando y todo eso, pues imagínate qué cosa, ¿no? Y así como el esposo, reaccione. Reaccione, por favor. Un abrazo. Nos vemos en la próxima historia. Y ya comenten qué piensas sobre esta historia. ¡Abracitos! ¡Abracitos!